¡Adiós! ¡Levante la tapa de la hebilla! ¡To fasten your seatbelt! ¡Insert the metal hip to the spot! ¡Dale! ¡Ya empieces! ¡Ciente la presión! ¡La cubra por tus venas! ¡Costa esta sensación! ¡Ven! ¡Ven la balacón! ¡Ven la balacón! ¡Ven la balacón! ¡Ven con unas colombianas! ¡Porque ya empezó la acción! ¡Ice Grey! ¡Quieres marcar la estrella! ¡Ice Grey! ¡Quieres marcar la estrella! ¡Ice Grey! ¡La cuña se ha empezado! ¡Ice Grey! ¡Una cabelito en pie! ¡Ice Grey! ¡La cuña se ha empezado! ¡Ice Grey! ¡Una cabelito en pie! ¡Una cabelito en pie! Una noche fiesta voy a bailar suya hasta que esto amanezca Esta noche fiesta voy a bailar cocco coco coco cobia Esta noche fiesta voy a bailar cocco coco cobia En la cuña San Fuesana No acaba el niño un día En la cuña San Fuesana No acaba el niño un día Ey, que suene la cordón con la cuña San Fuesana Vamos a bailar hasta las 7 de la mañana ¡Ey! ¡Sanfuesana! ¡Ey! ¡Sanfuesana! Caldito pero de toda la banda Cállale a la pachanda que vamos a marcharla Esto no se acaba si no lo bailas con gana ¡Ey! ¡Sanfuesana! ¡Ey! ¡Sanfuesana! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es pa' que lo baile! ¡La cuadrigo oficial! ¡Baila cumbia huepa! ¡Cupido malo! ¡Ay! 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 ¡ Esta noche es fiesta, voy a bailar guía hasta que esto amanezca Esta noche es fiesta, esta noche es fiesta Voy a bailar co-co-co-co-cumbria Esta noche es fiesta, esta noche es fiesta Voy a bailar co-co-co-co-yeah ¿Cómo suena? Baby